Vamos a escuchar el Gary, espero estar diciéndolo bien Vamos a escuchar a Neton Vega Pido perdón a toda la gente fiel de mi canal Que estaba esperando que reaccione el EP de Neton Vega Y no lo hice, ¿de Neton? Bueno ya está, me estoy preguntando un montón de gilada Si quieren que reaccione más A los temitas que sacó Neton Vega Que sacó creo que 5 temas Déjense un like, háganmelo saber acá, vengan a Twitch A pedirme los temas, lo que quieran Si me dan mucho like en este video, yo por supuesto que lo voy a traer El Jerry se pronuncia Ah, el Jerry, ok, ok Estoy en Twitch todos los días, 9 de la noche de la Argentina Seguí la tarjeta mexicana, posiblemente más adelante Nos vayamos a Kik, tenés mi Kik acá abajo A mediados de noviembre, si Twitch sigue sin pagarme Tengo un par de problemitas con Kik Con Twitch nos vamos a Kik, así que seguíme en Kik Cabezón, te amo chunga por ti, usarías aceite de bebé ¿Cómo? ¿Eh? Vamos a reaccionar a cosas, al Jerry Al Jerry, boludo A la mierda Uy, está de lejano este Dale, dale Uy Ok Uy Ay, ay, ay Me gusta mucho el estilo de este chabón, amigo El estilo de Netto en Vega me gusta mucho Canta como con la carita así, ¿no? Canta así La rompe, amigo Esto lo vamos a subir a Kik, chay ¿Qué emoción es tú, Río? Ah Tome nota, eh Tome nota porque está tirando factos Tome nota porque está tirando... El señor Vega está tirando factura, loco Tome nota, guacho Canta medio huevón el Netto ¿Cómo huevón? ¿Corte con pajita? Puede ser, boludo Che, para todas las people que están en TikTok Si quieren, si están pasando largo Los saluditos para ustedes Gracias por seguirme Estamos en Twitch, si quieren venir Chuncano, estamos acá Acá los leo, acá los saludo Ya tú sabes No puedo sacarme de la cabeza la entrada de Netto en Presidente ¿Cómo va a entrar así, bro? No con cualquiera andamos Hay cosas que no se revuelven Cuando me empiezo Con poca bola la suerte No ocupo lo que era para andar en ambiente Y para el negocio no hay rival Si los penos te chan Le pongo ganas a la life La bestia de la chamba está enloquecida, bro Agradezco por la ayuda A mis carnales por igual Gracias por el apoyo a Itam Y confianza que está de nuevo Che, se viene Netto, ¿eh? ¿Netón se dice o Netón? Se va, compañero Álase Lagreña Álase Lagreña Me da sed, ¿eh? Me está dando sed, ¿eh? Pero es lunes Sin descanso, trabajo Y eso que andamos en los 20 Soy gente con la gente Y no soportamos los correctos Nada, nada, nada Está de acá Está de acá Está de acá Mirá Mirá, mirá 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 Está de acá Uy, boludo Está de esquícer, ¿eh? Está de esquícer Está de esquícer, boludo Está muy de esquícer ¿A ver esto? Descanso, trabajo Y eso que andamos en los 20 De vestida de la chamba Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, biche la bola Que tengo amigo más pegado ahora Estaba re subido al poni Che, está, está picusa Está picusa Eh, está para remix esta, ¿o no? De mis hermanos el menor Pero siempre la cara Póngase en la del Rubikon Porco, leche y un clacos Z-Club Sí o no Z-Club Sí o no Dos letras Dos palabras Sí, sí, sí Bien los suscriptores usando Bien los suscriptores usando La emoji, broski Bien los pibardos ahí Eh, ya hay mucho así, eh Ya por mayoría de votos El comité ha dado su opinión Pobre la gente de TikTok Y la gente de YouTube Que no puede ser del comité La gente que quiera ser del comité Z-Club De la comunidad Tiene que solamente Se irme en Twitch O en Kik Porque posiblemente No vaya más allá Y está en el grupo de difusión Y está en el grupo de difusión Y están en Twitch Son del comité El comité ha hablado Seguimos Ahorita andan pidiendo para Vaya el rato Los guacho No sigan chingando Ahora tengo amistades Que tienen buen rango Ale a todo Uuuu Tengo que ser manos El menor Pero siempre la cara Ponga a ser la del Rubico Porco leche O flacoso Ay ande el güero Mi carnal Vamos a olvidar la aventura La placa ajustando cuentas Oye, Rima en Dimension Por... 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 ¿Corte stream? Soy un pelotu... ¿Por Jerry me deben mencionar? Por... Por Jerry me han de mencionar ¿Jerry es como un nombre De una persona? ¿O qué es Jerry? ¿Qué se suscribió? ¿Suscribieron? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Gracias, Ganin Gracias por la sub, loco Muchas gracias Che, tengo que aspirar el video, loco Gente, esa fue la reacción A Neton Vega El Jerry El Jerry Si les gustó Dejen su like Comenten, suscríbanse Quiero empezar a aprender más seguido Pero vengo enojado con Twitch Entonces como que Si bien vengo muy motivado a aprender Y a hacer directos Me creé una cuenta nueva de TikTok Estoy trabajando más que nunca Quiero irme a México Así que estoy ahorrando mucha plata No puedo Porque Twitch no me paga Así que Seguime en Kik, por favor Seguime en Twitch también Se le pedí un montón de cosas Eh... Y nada, guacho No se ha acabado Ah, tenés razón Me perdí 30 segundos del tema Ojalá no me esté poniendo mucho Me voy, loco Me fui, me fui Me fui a mi casa Ya estoy en mi casa Yo no estoy loco Oh, yo Oh, oh, oh Me veo en fotos Oh, 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 oh Y respiro poco Oh, abajo del agua No puedo vivir sin...